Oh, ah, oh, ah, oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah ¡Adiós! Bajo el cielo la ciudad se empieza a iluminar Esta noche todo lo que quiero es bailar Solo espero que sabes que quieras acercar y así comenzar Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero que mi amor te pueda contagiar tu día y así comenzar Bailando, cantando, enloqueces, hey, 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 hey Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el juego la locura del dolor Uh, baby, se metió en mi pecho, arde todo el juego la locura del dolor Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero, si no tienes miedo, tú verás que la noche arderá Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el juego la locura del dolor Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Uh, baby, no puedo esconderlo, se metió en todo el juego, la locura de tu amor. Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Uh, baby, no puedo esconderlo, se metió en todo el juego, la locura de tu amor. Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Uh, baby, no puedo esconderlo, se metió en todo el juego, la locura de tu amor. Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor.